Se llaman los payasos asesinos, Ignacio. Los payasos asesinos parece que también son un grupo de personas en diferentes partes del mundo que se disfrazan de payaso, que se han disfrazado de payaso y que salen a asustar a la gente y a hacer cosas bastante más atroces de lo que uno se puede imaginar, Ignacio. Esto, querido, yo me enteré a través de internet hace unos días y quedé loco con esta noticia. Porque irrumpe un payaso maldito, ¿no? Un tipo disfrazado de payaso psicótico, desquiciado. Te golpea brutalmente y actúa con fierro, armas blancas, armas. Ignacio, lamentablemente este surgimiento de los payasos asesinos comenzó en Francia hace un par de años atrás. Todavía me acuerdo. Donde aparecieron un grupo, ojo, muchas de estas imágenes que estamos viendo son bromas. Queridos amigos. Claro, esto que estamos viendo en plan cámara indiscreta, digamos. Así es. Pero al mismo tiempo y simultáneamente, la historia también es bastante más delicada socialmente. Porque a partir de estos payasos, digamos, que asustaban a la gente en Francia, se comenzó a propagar este, bueno, este jueguito por diferentes países de la tierra. Llegó a España, Alemania, también a Estados Unidos, a México, a Guatemala, Ignacio. Y han causado realmente disturbios sociales. ¿En qué sentido? Se tienen numerosos reportes de grupos de payasos que salen a asustar y a pegarle a la gente. A tal grado, Ignacio, que la noticia de, bueno, la noticia de este Halloween es bastante nefasta para esto de los payasos asesinos. Porque recientemente se informó de la muerte de dos payasos en Guatemala. Que fueron asesinados por un, digamos, por un barrio, que bueno, que lo agarraron a estos payasos asesinos. Parece que estos payasos, estos dos payasos estaban haciendo algunas maldades. Lo agarraron y mataron a los payasos. A tal grado. Como una venganza. Como una venganza. Y mira, se ha viralizado mucho este evento. Unos dicen que fue en el distrito de Ecatepec, en México. Pero en realidad, según al menos el informe, ocurrió y habría ocurrido esta muerte de estos dos payasos en Guatemala. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque, según la última información, aparentemente en muchos países de los que estamos hablando, están preparando para la noche de Halloween, en un par de días más, Ignacio, lo que se llama la purga de los payasos. Es decir, van a salir payasos, aparentemente, en muchos países, a causar temor y a hacer más de alguna... Bueno, más de alguna broma nefasta. Por lo tanto, algunas autoridades están llamando a tener cuidado con los payasos en la noche de Halloween, aunque parezca chiste. O sea, en el fondo, el que en Halloween se disfrace de payaso, corre el riesgo hasta que se lo lleven preso, aunque no haya hecho nada. Efectivamente. Porque termina siendo un disfraz peligroso. Efectivamente. Entonces, también esto ha repercutido en muchos payasos de los verdaderos que hacen reír en los circos porque, de alguna forma, le están trayendo una mala fama. Claro, todo esto también suscitado por una película que se llama El payaso asesino. Es decir, uno se da cuenta cómo todas estas películas influyen en mentes débiles, Ignacio. Eso es lo que ocurre. Y los llevan a hacer atrocidades. Entonces, esta película, que es bastante conocida, ahora parece que se está transformando en realidad. Y muchos hoy día, bueno, en un par de días más, van a salir a quizás a hacer qué cosa. Entonces, ha repercutido negativamente y, como te decía, muchas ciudades y autoridades están llamando a tener cuidado con los grupos de payasos, Ignacio. ¡Suscríbete! Gracias.